Continuamos con más de Café Caliente, bienvenidos a aquellas personas que nos acaban de sintonizar. Llegó el momento de hablar un poco de salud, de tratar un tema de interés, como sabemos que es para todos la pandemia de COVID-19. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Carla Andino de Por Salud, que nos está acompañando esta mañana. Doctora, bienvenida. Vamos a hablar de este tema que a todos nos tiene con ese sentir y con ese pensar. Por ejemplo, más que todo aquellas personas que han dado positivo a las pruebas de COVID-19. ¿Qué hacer estas personas que ya tienen el positivo en su prueba y cómo pueden levantar sus defensas? Es un tema bien amplio, así que vamos a comenzar saludando a la doctora. Bienvenida. Muy buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes y como usted lo ha dicho, vamos a hablar de qué es ese resultado positivo de COVID en casa. O que se siente afectada toda la familia con un positivo. Realmente es bien importante darnos cuenta que ahorita hay más de 22 millones de personas a nivel mundial afectadas por COVID. Según la Secretaría de Salud, hay 52 mil personas afectadas en nuestro país, más 1.600 muertes, donde cada día estas cifras están subiendo porque nosotros realmente no nos sentimos en una situación ahorita de que es potente. No sabemos si estamos acatando bien las medidas, cómo este virus se está diseminando de esta forma tan acelerada y contagiando tantas personas y sobre todo a las más vulnerables. Una de las preguntas más importantes es, ¿qué hago cuando tengo un COVID positivo? Entonces es bien importante que usted no se sienta amenazado ni se sienta menospreciado por tener un COVID positivo. El factor de estrés es muy importante para poder vencer la enfermedad. Esto es algo que realmente nos afecta en todas las enfermedades, el famoso estrés. Así que es bien importante que usted no sienta esa activación excesiva cuando usted mire ese positivo, que no sienta esa inquietud, que no siente esa amenaza, que no siente esa irritabilidad y problemas para dormir. Porque usted muchas veces se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo llegó a mi casa? ¿Qué hice yo para merecer esto? Entonces entramos en un alarmismo y una preocupación. Entonces es bien importante que usted en casa, al tener un positivo, usted se organice. Usted puede hacer un tamizaje. Esto significa que todos los integrantes del hogar se hagan una prueba. Hemos visto hoy por hoy familias de los hondureños donde de 12 integrantes del hogar, tal vez solo el 70 o el 80% están contagiados y los otros están negativos. Entonces se designa una persona que realmente se encargue del cuidado de todas estas personas positivas, siempre con sus medios de protección como lo es la mascarilla, el lavado de manos. Realmente todas las medidas que se toman en el hogar y tener un médico de cabecera. Esto es lo más importante, aquel médico de cabecera 24-7, donde usted pueda consultarle si tiene dificultad respiratoria, si esa tos está muy seca, si realmente usted tiene esa pérdida del olfato y del gusto, en qué momento usted va a empezar a sentirla de nuevo. O muchas veces tenemos casos donde tenemos esa terrible incógnita, el por qué no tenemos síntomas, pero tenemos un hisopado positivo. Entonces es bien importante que usted mantenga la calma, se organizan todos en el hogar, determinemos cuáles son los positivos del hogar, cuáles son los negativos. No significa que porque en una casa hayan casos de contagio, usted no se va a cuidar por estar negativo, o que usted busque la manera de cómo contaminarse para ya salir de eso. Ojo, vamos a respetar a los positivos y también tenemos que respetar a los negativos. Cierto, me encanta lo que usted acaba de decir. Y pues designar a una persona de la familia para que esté al pendiente del cuidado del resto. Por ejemplo, para hacer esto me imagino que se hacen pruebas, doctora, a las personas que tengan un mejor sistema inmunológico. ¿Cómo ustedes hacen este procedimiento para determinar cuál será el encargado del cuidado de los demás? Bueno, realmente el cuidado de los demás es después de tener una prueba, realmente esa prueba confirmatoria, apegada a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud es el hisopado. Pero cómo nosotros, o sea, no vamos a mandar todos de entrada a hacer un hisopado. Primero hacemos una prueba rápida. Esta prueba rápida muchas veces le sale positiva a muchos hondureños, pero cuando se hacen el hisopado sale un negativo. Entonces, es por eso que usted, ¿qué es lo que más tiene que tener? La calma. Entonces, al tener usted una prueba rápida positiva, usted posteriormente se realiza un hisopado. Pero si usted tiene una prueba negativa, usted espera siete días y estuvo en contacto con alguien que está positivo, si está en su trabajo o en su casa. Si usted sale negativo, usted guarda la calma, espera siete días. Cuando yo tenga usted estipulado todas las personas que con un hisopado salieron positivos, usted se va a organizar en casa. Pero al mismo medio, al mismo tiempo, también todos van a tener medios de protección. Ojo, no significa que todos los positivos de la casa van a tener una fiesta en la casa o se van a reunir a platicar. Recuerde que hay algo con lo cual no podemos jugar y es con la carga viral. Esta carga viral es la capacidad de respuesta de nosotros hacerle frente al virus. Así que es bien importante que usted, al poder manejar la carga viral, que significa los medios de protección, el no estar replicando el virus, el no estarlo dejando en las superficies, en los sofás de la casa, en la cocina de la casa, en los utensilios de la casa, en todo lo que es el hogar, es bien importante que nosotros no andemos dejando partículas. Entre más nosotros cuidemos el hogar, más vamos a poder regresar a ese estado normal donde todos nos vamos a encontrar negativos. Así que es bien importante que usted sepa que hoy por hoy, la prueba importante, el estándar de oro, donde dice si realmente está positivo y negativo, son los síntomas y como examen laboratorial, el hisopado. Muchos hay asintomáticos, hay síntomas y sin síntomas. Así que es bien importante que usted, al darle un resultado positivo y que usted no tenga síntomas, que no tenga tos, que no tenga pérdida del olfato, del gusto, dificultad respiratoria, que usted diga, pero yo me siento sano, pero estoy positivo. Pero, gracias a Dios, lo presentó su cuerpo así, por sus defensas. Entonces, ¿cómo usted fortalece sus defensas? Una buena alimentación, con el uso de antioxidantes en la comida, cítricos, por ejemplo, alimentos como la fresa, como la naranja natural, como el uso de la vitamina C. El uso de la vitamina C no es malo usarlo. Si usted sabe que usted no tiene una dieta en casa, donde usted pueda partir una naranja, pueda comerse unas ocho fresas, o pueda ser una limonada, usted puede tomarse todos los días una dosis de 500 miligramos de vitamina C y no pasa nada. Así que es bien importante que lo fortalezcamos. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de cambiar hábitos. Estamos a tiempo de tomar ese medicamento que no lo tomábamos, que lo habíamos abandonado. Estamos a tiempo de tener ese cuerpo deseado. Estamos a tiempo de arreglar la casa, de poner todo en orden, de reinventarnos, aún como seres humanos. Toda la razón del mundo, doctor Andino, con respecto a lo que menciona, que es tiempo de organizarnos mejor y de ser mejores humanos de los que éramos antes, ser más responsables, porque esa es ahora nuestra nueva tarea. Es importante también saber que hay muchas personas que entran en pánico al momento de ver el resultado positivo. Lo hablábamos al inicio de la entrevista. Pero también los que no presentan ningún síntoma, yo he sabido de personas que deciden callárselo. ¿Cuál es el gran peligro de esto? Este es otro escenario. Realmente, ¿por qué callamos? ¿Por qué realmente no lo asociamos a una resiliencia? Que es el término que se usó desde 1995 y que pocos lo conocemos. Resiliencia es la capacidad de hacerle frente a cualquier situación negativa o a una situación adversa. Entonces, es parte de nosotros los seres humanos, que desde el momento que a nosotros nos diagnostican una enfermedad como es el COVID-19, nosotros la enfrentamos. No es bueno callar. Le estamos haciendo daño a nuestro cuerpo, le estamos haciendo daño a nuestros familiares, y le estamos haciendo daño a una cultura. Entonces, es bien importante que nosotros, como buenos ciudadanos, seamos responsables. Y en el momento que nosotros sepamos que tuvimos un contacto con una persona positiva, tuvimos contacto con alguna reunión que no deberíamos de estar en una reunión o en un lugar concurrido y no tomamos las medidas necesarias, es importante que nosotros no cayemos. Eso no es parte de la personalidad. Ya se ha visto en estudios donde ahorita el Instituto de Resiliencia Española tira constantemente comunicados donde nos dice realmente cómo nosotros una forma de hacerle frente a nuestra personalidad o de definir nuestra personalidad es no callar un COVID. Así que estamos en una situación donde si tú en este momento en casa me estás escuchando, es importante que tú busques ayuda. Busques ayuda, determines a la clínica a la que vas a asistir, cómo lo vas a manejar, hacerle frente, no tener miedo, y sobre todo decirlo, porque la forma en la que tú lo dices vas a evitar una muerte en el núcleo familiar. Correcto. Doctora, ya para finalizar, porque el tiempo nos apremia, ¿qué podemos hacer nosotros con aquellas personas que dan positivo? Por ejemplo, ¿tieron positivo, se cuidaron, pasaron la crisis? ¿Esta persona puede volver a infectarse? No, no hay casos de reinfección en este momento. Siempre es importante que usemos la mascarilla. Recuerde que la literatura todavía no nos ha mostrado esa etapa donde hay casos de personas que se han reinfectado. Pero sí es importante que nosotros tengamos los cuidados. Quedan muchas secuelas después del COVID-19. Quedan secuelas donde todavía nuestros pulmones no están en su estado normal. Quedan secuelas donde nuestro cuerpo se cansa constantemente. Yo tengo pacientes donde me llaman todavía y me dicen, todavía no me siento bien. Siento que tengo un peso en mi espalda. Siento todavía que siento mucho cansancio. No puedo regresar a las actividades cotidianas que yo hacía normalmente. Así que es bien importante que usted se dé cuenta que usted necesita tener ese cuidado y ese autocontrol. Pero no hay casos de reinfección en este momento documentados. Pero por A o por B nuestra responsabilidad es cuidarnos y volver otra vez a nuestra vida normal. Pero con precaución y con responsabilidad. Claro. Perfecto, doctora Andino, por aclarar todas sus dudas. Muchísimas gracias a usted también por decir presente. Y con este valioso aporte. Y también, por supuesto, gracias a Por Salud. Esperamos tenerla nuevamente acá con nosotros. Sí, mucho gusto de estar con usted. Y sobre todo, recuerden, pasión por la vida. Así es. Muchas gracias. Un abrazo a usted, a toda su familia y usted en casa. Recuerde cuidarse al 100%. No por usted, sino que por su entorno. Debemos ser responsables con las personas que amamos. Bien, con esta información, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente hasta la cocina? En donde Malena ya está lista con mi querida Circi. Van a preparar algo muy bueno. Así que, a tomar nota.